Estamos escuchando el evangelio del envío de Jesús, Jesús que después de llamar a sus discípulos les envía en misión y les va orientando qué deben hacer, cómo deben evangelizar y cuáles deben ser las verdaderas preocupaciones. A veces nosotros nos preocupamos con tantas cosas y nos olvidamos de lo más importante. Si quieres saber lo que necesitamos para evangelizar, para continuar la misión de Jesús, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. La tarea evangelizadora de la iglesia, la misión que nos confía Jesús a todos los bautizados, debe ser llevada a cabo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que participemos de su misión. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta tarea evangelizadora? ¿Cómo vamos a misionar y qué tenemos que llevar? El Señor dice que la misión del discípulo es continuar lo que Él hizo, sanar a los enfermos, llevar la buena noticia. ¿Y qué vamos a necesitar para esto? Nosotros generalmente pensamos que necesitamos muchas cosas. Así como cuando nos vamos de viaje, queremos llevar esto, nos va a faltar esto, puede ser que yo necesite esto. El Señor dice, no se preocupen con estas cosas. Lo importante es este deseo, esta voluntad, es el espíritu. Lo necesario nosotros ya tenemos, que es la gracia de Dios, que es su fortaleza. Por eso Él va a decir, no lleven dos túnicas, no lleven bastón, no lleven alforja. O sea, no se preocupen con cosas materiales. Esto solo nos va a impedir. ¿Por qué? Porque vamos a estar preocupados. ¿Será que no voy a olvidarme de esto? ¿Será que no me van a robar esto? ¿Será que esto no se va a quedar por ahí? ¿Será que no se me va a descomponer? Muchas veces nuestra evangelización se centra solamente en la tecnología, en esto que no tenemos. Y nos olvidamos de que tenemos este mensaje precioso, esta buena noticia de Jesús, que es la salvación para todos. Llevemos esto a las personas con la sencillez, con la pobreza, con la humildad, que seguro que ahí sí, lo que va a resaltar es el mensaje del Señor y no nosotros o los medios tecnológicos que tenemos. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos también nosotros como Jesús, que no tenía ni dónde reclinar la cabeza, que seguramente así vamos también ser verdaderos misioneros y evangelizadores. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor te bendiga.